Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un programa bastante particular y especial. Estamos aquí en la base de antinarcóticos de Santa Marta. Y en este momento vamos a un viaje maravilloso. Yo creo que es uno de los viajes más especiales de mi vida. Y creo que va a ser uno inolvidable. Vamos a la Alta Guajira. Obviamente conozco la Guajira, he ido a algunos lugares, pero nunca, jamás he ido a Puerto Crello. Vamos a vivir una experiencia inolvidable. Vamos a tratar de mostrarles lo máximo que podamos para que conozcan. Y vamos a una misión muy especial. Y es trabajar con antinarcóticos en la prevención al consumo. Llevarles un rato de alegría. Y por supuesto, siempre llevamos música para alegrarnos. Y por supuesto, para sacar todos los dolores que queden. Síganme. Y después de dos largas horas en helicóptero, llegamos a Puerto Estrella. Ahí estamos, en la Alta Guajira. Qué emocionante. Hoy vamos a vivir una maravillosa aventura desde Puerto Estrella. ¡En la Alta Guajira! Me recibieron con mucho cariño. Tenían carteles que tenían mi nombre. Y nos recibieron con el tradicional baile de la chicha maya. Hoy, por primera vez, Dios me da la oportunidad de estar aquí. En Puerto Estrella. Yo estaba muy emocionada. Pasamos al salón en donde estaba todo el pueblo esperándonos. Y estaba decorado el fondo con unos chinchorros tejidos a mano. Toda la belleza guayú allí. Estaba feliz, emocionada. A veces se me olvida o no sé, no me doy cuenta de que la música puede llegar a lugares inimaginados. La mejor manera que tengo para pagar tanto cariño, aunque es impagable, es cantando. Me subí a la tarima y de manera improvisada un poco, cantamos y bailamos un rato. Ahí estábamos, cantando en la Alta Guajira. Que si hay injusticia en la Guajira, por supuesto que la hay. Que si hay abandono, por supuesto que lo hay. Que la tradición y lo cultural pesa mucho, también pesa mucho. Pero esta vez, no quería hablar de eso. Quería hablar de ese momento tan emocionante. Los niños me decían, no me olvides. Por favor, no nos olvides. Y me impresionaba. Porque esa es la realidad. Somos producto de pueblos abandonados. De pueblos olvidados. Donde nuestro mayor temor es que nos olviden. Yo solo tengo para decirles que nunca, pero nunca voy a olvidar que tuvimos un día en Puerto Estrella maravilloso. De ahí nos fuimos a Santa Marta y llegamos a Pescaíto. ¡Qué tiempo tan especial! Había un concurso de canto y yo estaba feliz oyéndolas cantar. Muchísimo talento en ese lugar. Impresionante como cantaban las niñas. Por supuesto, me subí de nuevo a la tarima y también de manera improvisada cantábamos y tocábamos nuestras canciones. Menos mal que siempre, va conmigo José Militarre. Y me sigue las locuras. Y nos podemos subir así, de manera improvisada. Esos rostros bellísimos, esos ojos, esas miradas de ilusión. Estábamos en Pescaíto. La tierra del pibe Valderrama. La tierra de Bolañito, mi amigo. Y yo estaba feliz de estar ahí. Estoy muy agradecida con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Porque me permite llegar a estos lugares. Esta vez fue Pescaíto y la Alta Guajira. Y ojalá podamos seguir soñando. No solamente con una prevención al consumo, al uso, al abuso de las drogas. Sino con una nueva generación que se levanta. Una nueva generación que sueña. Que se atreve a soñar. Con una nueva generación que no es olvidada y abandonada por todos. Aunque sea un solo día, unos minutos, soñamos con ser diferentes. Yo quiero que la vida me permita seguir soñando. Que la vida me permita seguir cantando. Para seguirlos acompañando con mi música. Y quiero decirles que nunca, nunca los voy a olvidar. Y siempre, siempre espero volver.